Ramón Cambero Pérez, presidente del Partido Acción Nacional en el Estado de Nayib, aclaró que los triunfos que recientemente obtuvo el partido en 10 municipios fue gracias al esfuerzo de todos los panistas que trabajaron en el proyecto. Al mismo tiempo, el de la voz reconoció que Martalena García fue un factor importante para los triunfos panistas. Yo creo que fue multifactorial la victoria, yo no tengo ninguna duda de que Martalena fue un factor importante, fundamental, pero sin embargo los candidatos a presidentes municipales fueron extraordinarios, todos los candidatos a presidentes que el pan tuvo y yo creo que esa combinación junto con los candidatos a regidores y a diputados nos dio los resultados que hoy tenemos. Además, Cambero Pérez explicó que era muy complicado que una sola persona hubiese favorecido al pan con 10 municipios. Estoy convencido que fueron el cúmulo de candidatos, de buenos candidatos que la sociedad los aceptó y por eso se volcó y votó en 185 mil veces porque Acción Nacional fuera gobierno. Insisto, por cuestiones de la política y de la democracia, pues hay uno que debe de ganar y es el que debe de gobernar y en ese sentido pues nosotros desde la oposición estaremos empujando y trabajando por orientar el camino hacia mejores condiciones. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.